la mucha gente los factores de hoy día no están interesados por salud no están interesados las cosas que te están pasando en tu casa si tu hijo está bien si uno está bien que tienen abandonados pero para todo no me importa lo único que le importa que el domingo regreses vos y cuando te pasen la cadastra abrir tu cartera y le das el diezmo eso es lo único que está preocupado ayer y en los demás no tengo pero mira dios habla acerca de eso está hablando temprano dios explica si vamos a jeremia 5,26 un auditor el anuncio del pastor ese que va a estar embellazante y que es un concierto que lleva 40 años como pastor ahora mira que ese pastor que está embellazante ayuda a quien le va a pagar el boleto de avión o si él no es dueño del avión el mismo porque todo viene del dinero pobre pero mira te puedo decir que hay gente adentro ahorita en su iglesia que están pasando la madre y él no se preocupa por ella porque adiós hablas acaso de eso porque fueron hallados en mi pueblo y dios eso dice dios en mi medio nosotros dice dios yo a mí se ven aquí pero vamos a ver de quiénes está hablando para dicen que hay que ir a todo acechaban como quien ponen lazos pusieron trampa para casar hombres tú te cuerdes niñas niñas cuando estaba en el monte cuando tu papá lanzaba un caballo o una vaca que agarraba el lazo que hacía así y le se lo tiraba y lo amarraba y lo jalaba entonces ellos es como eso dice esta gente limpio es como si tiene un lazo para agarrar hombre eso está hablando en verso en el verso está hablando las mujeres tanto como el hombre para agarrar a ustedes el verso 27 como agua llena de pájaros así tan sus casas llenas de engaño esas aulas que estábamos estábamos hablando las iglesias como para esas esas aulas están llenas de pájaros los pájaros nosotros los pobres sufrieron por él está llena de nosotros dice y dice y que pero más que nos enseñan en esa casa que lo que dice están sus casas llenas de engaño son solo engaños se también tienen porque los pastores no te están enseñando la ley mandamiento no te pueden dar la ley de mandamiento de dios no están diciendo la mejor salvación de dios pero espérate que no se puede es que cada uno hay factores que son bien ok ok te voy a enseñar algo correctamente mira aquí ya tú y uno mira esto es lo que dios dice que un pastor tiene que hacer dios explica el rol de un pastor que es lo que un pastor tiene que hacer para enseñarle a sus ovejas y él le da indicaciones lo que no tiene que hacer y lo que tiene en germina las cosas que el pastor no debe hacer ahora te va a explicar manaquías las otras cosas que un pastor no debe hacer esto y uno el libro de manaquías capítulo 2 verso 1 ahora pues los sacerdotes para nosotros es este mandamiento solo dice ahora pastores este mandamiento que les voy a dar es para ustedes escucha esto si no hoy eres y si no decides de corazón dar gloria a mi nombre ha dicho yo más de los ejércitos y enviaré maldición sobre nosotros y marisco y haré vuestras bendiciones y aún has maldicido aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón después el marcio ahora mira esto también 27 mira mira 27 porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley o intento buscará la ley una ley como esta un pastor tiene que hablar directamente al ver que las palabras duelen ya que no porque la vida la biblia la biblia dice que la vida es como una espada de doble filo corta por un lado y corta por el otro pero es para para indicarte para que tengas una mejor vida ahora mira esto en el libro desde otro mundo el capítulo 22 verso 5 no vestirá la mujer traje del hombre ahora sí no vestirá la mujer traje del hombre ahora libre una cosa que son cosas que una mujer que una mujer se pone que un hombre no debe ponerse cuáles son esas cosas no no hay los hombres tan que se pintan el pelo de correctamente colorado se pintan las uñas se pintan las uñas se cortan se cortan el pelo que más hacen los hombres uno no sabe si es el hombre una mujer correctamente se visten casi como una mujer correctamente y que se ponen faldas se ponen ahora andan hasta carteles de mujer verdad ahora 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 vamos a mirar el principio no vestirá la mujer traje de hombre ahora está hablando lo muerto que son cosas que una mujer no debe vestirte bueno los pantalones correctamente pero como son pantalones que venden para damas pero pero usted sabe cuando empezó a seguir ya de faltar dos palabras si el hombre se está poniendo falda fue uno se pone así pero 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 ahora como me dice usted ahora mira si doña ahora mira todo así como estaba explicando ahorita que eso se ve horrible en un hombre imagínese cómo se ve un por qué porque mira la mujer hispana latina puertorriqueña en los ojos de dios es una princesa tú dime en las películas de disney cuando ha visto una princesa en pantalones una princesa en pantalones la vea los clientes la vea senisciente se sienta con estas princesas de disney alguna la pista alguna vez corriendo en pantalones no se visten elegante dios dice que la la mujer puertorriqueña es una princesa de dios entonces una princesa de dios tiene que vestirse como una reina mira todo lo que tenemos que ver y ella no tenía tres añitos y mi hermano está realizado en los matas en años más de 50 años y él y yo eran los más pequeños de los nueve y mi papá que soy yo y yo me entregó a un matrimonio sin hijo y a mi hermano como los más pequeños a otro matrimonio pero ahí donde crecieron ustedes alguna vio a ella alguna vez el pantalón porque los pantalones no existían en los viejos viejos nosotros nunca 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 hagan patalones tuvieron los páginas de este lado este lado de aquí mira mira este lado los indígenas como se les dían yo lo he visto hasta aquí porque eso era eso era los vineros los brindales de la isla nunca había un pantalón cuando vinieron los españoles a conquistar es que no habían pantalones correcto entonces tú le has experimentado los pantalones Alicia Blumer fue el que me inventó los pantalones en el tiempo del movimiento feminista fue cuando los pantalones fueron hechos porque por eso hay un dicho y tú lo escuchabas yo no lo siento es el dicho famoso de los latinos quien anda a los pantalones de la casa porque en ese momento las mujeres empezaron a tomar trabajo de hombre el que se llama el movimiento femenino y ahí empezaron ya algunas a dar pantalones y las peleas siempre pasaban entre matrimonios entre parejas entonces en ese momento siempre decía la mujer ah ¿y quién tiene los pantalones en la casa? eso es lo que está recibiendo porque pantalones da honor a decir quién es el rey de la casa quién es el rola de la casa quién es el mal de la casa ¿verdad? entonces esa es la razón de donde viene este dicho el bachismo correctamente y entre el hijo y todo eso porque Dios nos hizo a nosotros que teníamos que ser perfectos bajo el fuego de él de él y honestamente mira te voy a enseñar te voy a enseñar algo te voy a enseñar yo me voy a poner pantalones ajá ya que estaba casada sí porque los pantalones no existen en matrimonio los pantalones nunca fíjate que las cosas más hermosas del mundo lo que hace una mujer puertorriqueña bien hermosa que han de su vestido modesto que han de su pata porque cuando andan pantalones varios mujeres de la calle ay no sí sí y Dios lo dice también Dios lo menciona en segunda letra yo no lo sé porque usted es una mujer elegante yo te voy a decir esto te voy a enseñar un ejemplo tú sabes que la isla mira te voy a enseñar algo a la mujer ¿la vienes? pero ¿por qué tú crees que esas mujeres son solteras? porque cuando un hombre pasa y mira a una mujer en pantalones él no se tiene que imaginar cómo se ve lo que tiene la mujer no tiene que imaginar cómo se ve las pompis cómo se ve el cuerpo porque por mí los pantalones ella ya lo está presentando un hombre no tiene que imaginarse nada un hombre es como una mujer en pantalones está mirando a una tienda ey esa está buena esa no porque eso lo está corriendo ¿y qué tú crees que va a pasar con un hombre? la va a conquistar le va a decir mentiras le va a engañar esa mujer va a decir oh sí este es mi rey que siempre lo ha esperado va se la lleva a la cama a los días está la embarazada y el hombre dice yo no quiero nada que ver con ella yo me voy ¿y tú qué tú crees que el hombre va a hacer? crear ese hijo solo y todo empezó porque estaba enseñando las culpas las culpas de una mujer solo es para su esposo para su futuro esposo esa es la única persona que tiene que saber cómo el cuerpo de la muerte tiene que ver yo critico un poco la vestimenta en la televisión de mujeres que yo digo pero mira para eso que se vaya desnuda al canal sí los pantalones más bien cuando uno dice espíritu uno está diciendo la ley de mandamientos la enseñada de las leyes de los mandamientos de Dios no el espíritu que nos enseña la otra iglesia que está africano está asaltando me parece que esto es un demonio y tal ¿cómo no? porque eso la última vez que una persona hizo eso en la Biblia Dios dijo el Cristo de él mismo dijo en su boca a parte de mí en la misma Biblia en la Biblia en la Biblia porque esa cosa una persona debe ser el Espíritu de Dios son las leyes de mandamientos que nos envió para que nosotros superáramos y fuéramos una mejor persona ¿verdad? entonces mira esto esta historia que tú miras aquí todo esto está en la Biblia que iba a suceder todo esto está en la Biblia que iba a suceder que íbamos a ser conquistados que Dios lo iba a conseguir y mira esto está en la Biblia 28-49 empieza a robar mi cuello y nada todo esto está escrito Dios dijo que Dios lo iba a enviar a una persona por no obrecer las leyes de Dios mira esto el Biblia de todo el nombre el capítulo 28-49 pero más en la Biblia mira antes de todo esto que le haces vamos a enseñar a la Biblia tú sabes que hay una diferencia entre alguien que le tiene miedo a Dios y alguien que no le tiene miedo a Dios y que quieren a Satanás ¿estás a cuál es la diferencia? la diferencia es la persona que no quiere obrecer la ley y el mandamiento de Dios dame el primer poquito te lo voy a enseñar porque tú yo quiero que tú le den la vuelta y tú o cerveza no, no, no mira es que está existe sí, está en la vuelta ahora le da la voluntad sí, pero aquí hay también muchos hermanos malos hay que hablar entre nosotros entre toda esta gente está el diablo entre todos nosotros porque tú hay que hablar que no quiero obrecer la ley y mandamientos de Dios porque Dios le llama a Satanás a los que no quieran obrecer Dios dice son el diablo en el libro del 1 de Corintios capítulo 11 del 33 pero quiero que sepas que Cristo es la cabeza de todo varón lo primero que está diciendo que Cristo es la cabeza de todo hombre ¿verdad? y el varón es la cabeza de la mujer el que protege a la mujer es el hombre y Dios la cabeza de Cristo hasta Cristo tenía una cabeza sobre él que era el papá de Dios ¿verdad? esto dice la cabeza de Cristo es papá de Dios ¿verdad? la cabeza del hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre esa es la orden que ha puesto Cristo hoy día ¿verdad? ahora mira todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta aprenta su cabeza todo varón que oye la Biblia habla de la Biblia o estudia la Biblia dice tiene que qué dice que no que no todo varón que profeta todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta aprenta su cabeza dice si un hombre está aprentando no una mujer puede no un hombre mira escuche escuche un hombre no puede tener la cabeza cubierta cuando está escuchando las palabras de Dios cuando está hablando en la Biblia o cuando está orando a Dios él no puede tener un gorro no puede tener nada en la cabeza porque dice que desfrenta a Cristo ahora mira la obra que le puso a la mujer pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta ofrenta su cabeza y ahora si una mujer está escuchando la palabra de Dios sin un pañuelo dice que que está desfrenta dice que está está haciendo algo bien feo en los ojos de Dios entonces por ejemplo que en otras centrales cuando en la iglesia siempre poníamos pañuelos las mujeres siempre andaban un pañuelo siempre andaban unas cosas ¿qué pasó por el tiempo? porque ellos sabían que iban a la iglesia si iban a morar a Dios entonces ponían a Dios tenían que poner un pañuelo porque Dios dice no pañuelos no en la iglesia católica todavía aún se usa eso no yo puedo ir a muchas iglesias católicas hoy día aquí en la isla y yo andaba alrededor de él y la he visto y las mujeres no andan así alguna gente con la cabieta sin un pañuelo sin un velo como le quieran llamar si se usaba Dios dice en la iglesia que eso es lo que uno tiene que hacer hoy mismo por eso cuando estamos diciendo que nos hemos apartado de las leyes de Dios eso es lo que está pasando mucha gente se ha apartado de Dios y Dios dice tenemos que guardar las leyes porque todos nosotros queremos salvación por eso todos los que estamos presentando la palabra de Dios queremos la vida eterna que no que cuando Cristo aparezca seamos uno de sus elegidos para ir al cielo pero si no estamos abeciendo la ley de Dios no hay oportunidad o sea que tenemos que hacer nosotros oye hoy día es rezar la ley de Dios y Dios se quita bien con él y dijo las cosas que le están pasando con su hijo que ya no quiere escuchar las cosas la presencia de Dios tiene que empezar en su casa y cuando uno empieza a obedecer las leyes de su casa yo le garantizo que la vida suya va a mejorar su hijo va a llamar va a hacer la oportunidad también ya le falta no y no es de vida modesta no esté leyendo la Biblia no esté escuchando la palabra de Dios ajá pero pero es fácil es fácil tener la Biblia oiga oiga es fácil tener la Biblia pero si uno no está obedeciendo es que no sirve la Biblia oiga yo puedo ser que yo soy una como que viene dos y una feliz y a usted no se lo puede mi madre también mi mamá mi mamá mi madre yo así con los otros soy dos 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 mí lo que le puedo decir a usted personalmente es que el cambio tiene que empezar con usted yo le garantizo que usted cambie a su casa lo primero que tiene que obedecer las leyes de Dios una de las leyes que quiere obedecer tiene que empezar con ese vestido y patas en su casa pues ese es un nuevo cambio los otros cambios nosotros venimos una vez a mesa y más bien aquí de Efraín a Natal estas tribus le llaman las 10 tribus de Israel perdidos ¿tú sabes por qué le llaman las 10 tribus de Israel perdidos? la bendición que Dios puso bueno entonces nuestro Señor Jesucristo vino del vientre de María dame eso en Hebreo dame eso en Hebreo 7 y 9 obra de Barón mira si obra de Barón ¿quieres que te lo compruebe? te lo compruebe, no escúchame y si no te gusta si no te gusta me explique no déjame explicarte dame Mateo 1 dame Mateo 1 te lo voy a leer directamente la Biblia sin cosas dale luego en el libro de Mateo capítulo 1 verso 1 libro de genología de Jesucristo la genología de Jesucristo ahora si Jesucristo fuera en facción del Espíritu Santo iba a tener una genología iba a decir que la genología de Cristo era un ángel el ángel Miguel o el ángel iba a mencionar es que ángel la genología de Jesucristo mira hijo de David hijo de Abraham Abraham entró a Yusar entonces dice hijo de Abraham hijo de David ahora vamos a ver por qué dice que hijo de Abraham hijo de David vamos a Lucas 2 verso 6 vamos a empezar el primero para él ¿verdad? que es lo que está hablando hijo de Abraham hijo de David mira el cuento en el libro de San Lucas capítulo 2 versículo 6 y aconteció que estando ellos ahí allí se rompieron los días de su almacenamiento ¿vale? y vio a luz a su hijo con un mojento y lo envolvó en pañales y lo acostó en un cerro 2 y 4 mira en el libro de San Lucas capítulo 2 verso 4 José subió de Galería en la ciudad de Nazaret ahora este José subió ¿por qué? subió para Galería ¿verdad? porque era de a luz en Nazaret a la ciudad de David que se llamaba de Ben por cuanto era de la casa y familia de David José era de la casa y familia de David significa que David era su abuelo que David era un rey entonces ¿entendés que José era qué? un rey ¿verdad? ahora mira dame dame focalizo 22 verso 16 no espera quiero que escuches después después de yo Jesús he enviado mi alma para la boca de Jesús yo Jesús he enviado mi alma para daros testimonio de estas cosas en la iglesia yo soy de la raíz y linaje de David ahí Jesús no está diciendo que el linaje de David dice yo soy del linaje de David de David por ejemplo en Mateo 1 la ideología de Jesucristo el linaje de Jesucristo ¿quién dijo eso? Jesucristo mira aquí mira Jesús yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias yo soy de la raíz y linaje de David ¿a dónde qué dirías de un ángel? tú ves la mentira que nos están diciendo nosotros ahí está ya esto vino como algo regular sexo ¿quién se inventó lo de María? los españoles cuando lo contestaron ¿los españoles? esto fue la mentira que nos trajeron a nosotros esas eran las mentiras que nos trajeron a nosotros y ellos mismos nos presentaron esto ellos mismos nos presentaron tú puedes ver si miras esto vas a decir este es Cristo ¿verdad? si tú miras ¿quién es Cristo? este es Cristo y si yo te pregunto a ti si esta imagen aparece en la Biblia ¿qué me dirías tú? no no ¿verdad? porque tú sabes que menciona la imagen de Cristo como se mira Cristo ¿verdad? la Biblia vamos a ver usted sabe el huevo usted sabe el huevo en el Facebook ¿verdad? tres traigas y está fuera ¿verdad? vamos a leer eso dame un poco de su unión capítulo 1 la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto ahora ¿verdad? verso 14 su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca baja ahora dígame ¿tiene cabello blanco como blanca blanca? no ¿verdad? ¿cómo es la lana? ¿la lana? ¿verdad? no, no un cordero tiene el pelo de un pozo mire mire ¿cómo queda la garpita al hermano ahí? ¿usted es como de dura? entonces Dios dice ¿deje esto de nuevo? su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca blanca eran duros así él no tiene el pelo duro ¿verdad? ahora mira como nieve sus ojos como llama de fuego ahora mira mira espérate espérate sus ojos eran sus pelos como llama el huevo ¿y sus pies? y sus pies semejantes al tronce rungido ahora ¿qué color es el tronce? mira mira el jefe pasando ahí ¿no es el pelo de la persona? dice así se mira el pelo de Cristo así de pelo blanco blanco como blanca nieve ahora mira blanca nieve mira de eso de nuevo dice sus pies semejantes al tronce rungido este es el tronce miren rungido este es el tronce ¿verdad? es como ¿cómo qué? como que el color café sus pies semejantes al tronce rungido ahora lee como como cobrizo como cobrizo ¿verdad? el que estamos viendo temprano el pelo de él no es cobrizo ¿verdad? el color de él no es cobrizo entonces sus pies sus pies son como cobrizo vamos a ver rungido como en un horno quemados en un horno su Cristo era de piel por él ese era el Cristo de nosotros otra pregunta le pregunto a la gente ¿te acuerdas? cuando leemos la famosa historia donde la gente la paz llamaría José le dice corre y andaste sobre la montaña para ponerle porque anda atrás de él en la Biblia ¿te acuerdas de eso? ¿verdad? cuando uno mira cuando uno mira la captura del otro lado de la montaña es África todos los de África son que pierden bronce morena ¿verdad? ahora dígame si Cristo fuera aparecido así blanco y fuera ido al otro lado de la montaña ¿usted cree que no lo fuera hallado de rato? ¿no es verdad? ¿no lo fuera hallado? pero dice ok mira este es el equipo este es el que no ha buscado matemos a él ¿por qué? porque Cristo era parecía a los a los africanos de negro entonces tenía que esconderse en el mapa aparentemente no lo hallaron negro es moreno yo pienso con nuestros híbaros nuestros híbaros eran por color ¿qué color eran los híbaros? los híbaros redondes ¿y aquí de la isla qué color eran? bueno negro correctame que ese es el color de Cristo ¿ustedes saben que la palabra híbaros es una palabra hebrea para decir hebreos uno todo el tiempo creyendo que él que fue así sí pero esto vino durante el sí ahora entiende ahora usted puede leer su propia Biblia y puede ver lo que le estamos enseñando no lo estamos entiendo todo eso está escrito en la Biblia y por eso por eso que hoy día los estamos matando los odiando los violando porque estamos creyendo en el ¿y a dónde va a ayudar a los otros? pero se están matando sí pero eso es que están matando eso es lo que enseñamos nosotros le enseñamos la identidad donde cambiamos entonces la próxima vez que vengamos nosotros va a matarlo otro mes entonces cuando yo voy a estar predicando yo voy a estar dando la vuelta yo voy a estar como la misma ahora en un mes ahora como hasta ahora voy a estar aquí y yo voy a buscarla y yo sé que yo la voy a ver a ustedes en una falta ¿verdad? Shalom Israel this is Bisham Nathaniel I want you to know that you can view all our SAP classes live on IUIC TV that's right I said on IUIC TV download the app today Shalom we used to scream black power while Heron was pushed but at the end of the day nothing's in vain IUIC has been given a vision the tense of Judah has risen many has attempted a mission minor murmuring omitting and missing the mark just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark we on Paul's mission we out on the road purple and gold from Mexico Cuba Haiti Ghana Sierra Leone 144,000 boots banging concrete crackling these are our men repent of their heart the scriptures is proof IUIC we deliver the truth and all seeing tonight journeys they Gracias por ver el video.